Te recomiendo comprar este hermoso teléfono Huawei Mate 30. Más sobre Huawei Mate 30. El Huawei Mate 30 es un de los teléfonos más potentes de la gama de productos de la firma para 2019. Dispone de una pantalla de 6.62 pulgadas, una cámara de 40 megapíxeles y 6 o 8 gigabits de RAM. Además está equipado con el procesador Kirin 990. El peso final es de 196 gramos. Pantalla, procesador, memoria, cámara, batería, precio, vídeo. Pantalla. La pantalla del Huawei Mate 30 dispone de una pantalla de 6.62 pulgadas que está realizada con tecnología OLED. Y dispone de una resolución de 2340 x 1080 píxeles, en la que activaremos el lector de huella dactilar. Cámara. La cámara, de triple lente dispone de una cámara principal de 40 megapíxeles de resolución que puede grabar vídeo a 4K y a 960 frames en cámara lenta. Sin duda que una lente de altura para un teléfono de estas características. Dispone de apertura f1.6 y como los últimos productos de la firma está dotada de inteligencia artificial para una buena identificación de escenas. El tamaño del píxel es de 1,54 micras y las cámaras dispone de estabilización de imagen óptica, ideal sobre todo para la grabación de vídeo. La segunda lente de la cámara del Huawei Mate 30 es un gran angular que dispone de una resolución de 16 megapíxeles con una apertura de f2.2. En el caso de la tercera cámara disponemos de un zoom de 3 aumentos óptico, 5 híbrido, óptico más digital, y 30x en modo digital completo, aportando una resolución de 8 megapíxeles. En cuanto a la cámara principal, la resolución es de 24 megapíxeles, con una resolución máxima de vídeo de 2280 x 1080 píxeles, calidad FHD+, con un nivel de apertura de f2.0. Procesador. Es sin duda uno de los puntos fuertes del terminal, el procesador Kirin 990, que con sus 8 núcleos y una potencia máxima de 2.86 GHZ. Además es un shock construido con la tecnología de 7nm, la más avanzada del momento Yehub. Diferencias del Huawei Mate 30 con el Mate 30 Pro. Aunque los dos modelos tienen aspectos muy importantes en común, el Huawei Mate 30 está por debajo de su hermano en algunos aspectos que te vamos a mostrar. El primer punto donde vemos diferencias es en el pantalla, donde el Huawei Mate 30 tiene un mayor tamaño con 6.62 pulgadas frente a las 6.53 pulgadas del modelo Pro, aún así mantienen la tecnología OLED ambos. Las curvas del Mate 30 Pro desaparecen en el modelo Huawei Mate 30, optando por un panel más clásico totalmente plano. El no del Huawei Mate 30 es más pequeño porque no integra sensores de escáner facial 3D para el desbloqueo del dispositivo. En las cámaras frontales las diferencias están en los números con 24 MPX para el Mate 30 y dando el salto a los 32 MPX en el Mate 30 Pro. La parte trasera no se libra de diferencias con un sensor más, concretamente el sensor Top 3D en el Mate 30 Pro para mejorar el enfoque y modo retrato. La lente principal y el teleobjetivo sí son igual pero de nuevo la diferencia aparece en el gran angular con 16 MPX para el Mate 30 y 40 MPX en el Mate 30 Pro. Los dos mantiene cargar rápida de 40 W, carga inalámbrica e inversa, pero el modelo Pro tiene 300 ma extra que puede venir muy bien. Lo mejor. A la hora de destacar aspectos en el Huawei Mate 30 debemos sin duda alguna dar un punto a favor al diseño donde todo está pensado para facilitar el uso al usuario sin prescindir de nada. Un diseño fabricado en aleación de aluminio y cristal que habla por sí mismo. El frontal también está muy bien trabajado, con un no que no molesta tanto como lo haría en el modelo Pro y con una superficie útil que alcanza el 87% para disfrutar de una gran pantalla. El sistema de carga del Huawei Mate 30 no deja de sorprender con una potencia que alcanza los 40 W para conseguir cargar el smartphone por completo en poco más de una hora. Además con la carga inalámbrica y su sistema Wirel Ski Charge también se obtiene 27 W de potencia sin necesidad de cables. Esto no lo es todo porque la autonomía con EMUI 10 hace que no sea un problema llegar al final del día y no necesitemos el cargador hasta llegar la noche de nuevo. Diseño sin peros. Batería y sistema de carga. Lo peor. Los problemas con Estados Unidos provocaron que la compañía Huawei tenga que aprender a convivir sin los servicios de Google, haciendo que en este Huawei Mate 30 tengamos que apañárselas para instalar las apps de Google o aprender a convivir con los Huawei Mobile Services. Esto no será un inconveniente si somos usuarios avanzados, pero en caso contrario puede ser un gran problema. El precio de este dispositivo no es económico, con un precio de partida de 799 euros y teniendo por encima el modelo Pro, puestos a invertir quizás sea mejor ir a la opción más completa. De todos modos este pero hace alusión a que no hay problemas destacables en otros apartados como la cámara o la pantalla, que cumplen con creces ante las exigencias. Sin los servicios de Google. Precio elevado. Precio. El precio de salida del Huawei Mate 30 es de 799 euros en la versión de 8 gigabits de RAM y 128 gigabits. Como siempre conviene comparar con modelos dentro del mismo fabricantes como puede ser el Mate 30 Pro, para poner en valor el precio de este modelo. Además siempre es bueno analizar las ofertas de operadores y demás, ya que con temas de financiación es más que posible que podemos obtenerlo. Si no con descuento, si con unas condiciones más ventajosas.